Bienvenidos al mapa del ring ¿Está en negro? Ya está, ya está Hola Galavuz, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Por cierto, el tema de los guantes No subimos lo que era al final, eh Porque llevamos... Tres ¿Por qué ha sonado un chiquilín de esos? Porque le he dado con el cuchillo Igual hay que darle con el cuchillo Ah no, van tres Bueno, jugamos este mapa hace como tres o cuatro custom maps Lo que quiere decir que hace más de una semana Así que el día de hoy estamos de vuelta para intentar pasarlo ¿Cómo funciona? ¿A bootes? Eh, pollas Ahí está El resumen rápido Estoy buscando guantes, tío ¿Dónde? Ah, vale Vamos cinco, eh Pues tiene que haber otro O sea, este silencio significa que estoy buscando guantes, o sea Yo estoy lanzando unas piñas un poco extrañas El dinero que tienes es el normal, ¿no? O sea, no te han dado dinero ni nada No, no, no Me han dado el que me merezco Es verdad que había algún zombie que corría además ¿Qué arma llevas? Aquí París Vale, para que no sepan que consiste en todas las rondas Te quitan el arma que llevas en la mano Bueno, esto lo aprendimos en el último vídeo que jugamos a este mapa Así que cada vez que pasa una ronda Ahí está, me encanta que tiras esas piñas Sí, por ser ¡Adiós! La M19 Hostia, la pal 27 o el AK-74 No me había dado cuenta y no me he puesto la pipa para que me la cambie Anda que no tuvimos calentaturas de cabeza con... ¿Qué arma nos quita? La que llevas La que llevas en la mano, pero de primera vez pensábamos que era la primera que te daban Ya, sí, sí Yo pensé que te quitaban la primaria La que tengas como primera arma O de segunda arma o algo así 7500 puntos Para pagar Vale, buena No sé cuánto rato podemos aguantar aquí Casi no cambio de arma, tú cambia de arma, acuérdate Sí, sí, me voy a quedar con la bal, creo ¿Con la bal? ¿Otra vez la escorpión? Ah, vale, otra vez ¡Lol! Me he dado vuelta a dar la bal ¿Y sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Se me ha puesto de principal y la AK-74 vuelve secundaria ¡Lol! Que son las que llevaba antes No ha habido ningún cambio ¡Qué guapo! ¡Hola, hola, hola! Hostia Hostia, no me acordaba yo de qué corrían, eh Sí, sí, hay zombies que son muy puteros Vale, calavera ¿Quieres cuchillo? Sí, te veo con ganas Sí, por mí sí Ya que lagazos me están dando Vamos Qué raro que vaya yo más puntos que tú Eso es porque te va a tocar pagar la puerta Pues sueles en un trapiñador, tú Tío, ¿no faltaron un guante? ¿O para qué son los guantes? No lo sé, pero tiene que ser para algo chulo O debería serlo Es que, si te das cuenta, siempre... ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Ah, no, vale, vale Yo lo he hecho bien, yo lo he hecho bien ¡Joder! Perros Me quedo con la AK-74 ¿Qué te iba a decir? Como siempre hemos tocado los guantes Antes de abrir la puerta de 7500 Igual no te deja activar la electricidad Si no... O igual el pack-a-punch O yo qué sé Ah, Daikiri llevo, por cierto Eh, yo llevo quick Claro, nos lo acaba de dar Cada 5 o 6 horas nos da una bebida Que daba bebidas, es verdad De hecho, es la única manera de tener las bebidas Acuérdate No, de hecho, si nos diese Titán Fuá Joder Sería la polla, verga Yo casi prefiero Prestia a Titán Acuérdate que lo pasamos muy mal Para recargar Ya Las dos Pero nos daba mierda bebidas, eh Lo hice Reloading Pues que me pican los ojos, tío Me voy a quitar la iron esta, tío Agüenza en Dios Ah, y claro Al principio mejorábamos el arma Que pensábamos que era del principio Una pipa de mierda Porque decíamos No esta es la del principio Pero no cuadraba Porque nunca llevábamos la misma tú y yo Y nos la quitaba Y decíamos Pero por qué nos la quita Hasta que lo entendimos Flipas Bueno Hostia, que DJ retrasos, tío Me quedan panado Tengo la Blundergat, eh Eso sí Es lamentable, eh En este mapa Ya, ya, ya Lo sé Blundergat y una escopeta de mierda Eh, por dos, eh Pues yo con una escopeta Risas Es cierto por dejarte matar Pues pocos puntos Hombre, a ver Ve matando a los que veas Que se ponen de pie Reloading Vale, me da tiempo Esto ni mata Tengo un cabón ¿Quieres 800? Sí, venga 800 puntazos Vale AK-74U A tomar por tu lado No te quiero Bonita A pesar de que sé que tú me amas Tío, ¿dónde cojones estará? ¿El qué? El guante Si es que hay Que no Que yo creo que Hasta que no le das No puedes pillarte Ah, coño Hasta que no le das No puedes pagar el final No O no abres Lo de Lo que acabo de decir Tiene todo el sentido del mundo Y lo sabes Bueno X de Ferchos Y es un mapa con final Eh, no me ha cambiado el arma Porque te habrá dado la misma ¿Y un delgad dos veces? O la que tenías de secundaria Eso sí También te digo que Cuidado, susto Eh, muero No Hostia puta Hostia puta ¿Te lo escucho? Sí, sí, sí Vale Sigue corriendo Que vienen más Recargando Madre mía ¿Caes? No Pero al pelo El daiquiri no me sirve para nada De momento veo Que se puede huir de los corredores Sí Corres como ellos Más o menos Pero dan mucho miedo Tío M1928 es una mierda No tiene ayuda de tiro Pero no está mal O sea, mata bien 11.000 Por favor, cambiadme el arma Hijos de la gran puta Algo decente Por favor, algo decente Por favor, algo decente Me cago en mi puta calavera Lo que me acaba de dar Vaya mierda ¿Y qué llevas? Una especie de pistola Remington de esas Dame uno a Irons Hostia, pues la Val Mete hostias, eh A ver, esto a la cabeza mata Y no tiene recoil Pero joder Vale Aguántalo, aguántalo Lo vamos a empezar a pasar mal Ah, que esto dispara rápido Es que la Val Tiene una ayuda de tiro muy mala O sea, apunta los pies Esto dispara rápido La pillo, eh Que veo ya percances Sí, sí, sí Recargo todo No nos dejan ninguna cosa Madre mía Podrías abrir y mejorar Si quisieses, digo, eh O sea, que ya estás en el umbral De poder mejorar Vale, pero voy a aguantar A que me den un arma decente Además me gustaría aguantar A que pagases tú ¿Por qué? Porque así va al final ¿Cuánto costaba? Pues igual 40 o 50 No sé Ah, era 50 creo Me cago en la picha Era una pasta bestial Si era 25.000 se podía Si quieres ahorrar tú A ver si te haga un arma decente Si no, pues claro que abro Joder MPL, me cago en la picha, tío Bueno, a ver Mata, pero es que no tiene balas Es que yo quiero una con ayuda de tiro, tío Aprovechando que llevo la I-Killing Nos tienen que dar una vida en breve ¿Ese bull? Deberían Lo he dicho te he enfadado, eh Deberían Calavera, tío Si quieres matar a cuchillo Yo estoy dispuesto Tú estás indispuesto Mentiroso Dispuestísimo, Buzz Estás indispuesto Salen más zombies de los que podemos matar, eh También te lo digo Dispara cada poco O sea, cada un ratillo Yo aguanto bien ¿Qué tal has cagado hoy? Eh, fatal Que la voz sea fatal Por eso digo que estás indispuesto Indispuesto totalmente, tío Bueno, ¿cuántos zombies han aparecido aquí? Vale, buena Me voy a quitar la MPL Me la juego, eh ¿Y qué otra arma llevas? Una pistola de estas así No, no, no Te la quites, hola ¿Por qué? Porque no tiene balas, casi Coño, pero en algún momento darán Y yo, ¿y por qué no abres la mejoras? Pero, eh, titán Estaminar Qué jodienda, tío Me he dado cuenta que es más fácil si no abrimos, eh ¿Tú también o soy el único? Puede ser O sea, que somos unos putos conos Y por eso al abrir no Bueno También es la 10, eh O sea, malo es O sea, ¿cuántos tiros le tengo que meter al perro? Tres Esto es una mierda Vale, la cambio Vale, corro yo derecha Vale Cuidado, espera Espera, espera, espera Vale Pues yo la magnum Se va al suelo Yo me quito la magnum también Dame un arma tocha, por favor Con ayuda de tiro No te gustan las tochas, eh Me encantan Por eso tengo... Espérate que no me la cambia Sí, ahora Espera, ahí está MK14, tío Me cago en la p... Bueno, no es mala, eh Ahora que lo pienso Yo llevo la balista, eh Mierda Ya que sí es mala Me cago en la leche Bueno, vamos a... ¡Eh, te va uno! Esta ronda ya... Eh, bueno Perdón Yo no valgo para nada, eh Ahora mismo Pero no llevar la MPL, eh Que MPL, ni que MPL Pues sí valgo, eh Calavera Eh, sí Vale, si quieres acuchillo Este arma es buena, eh La pipa esta no es mala Llevo un mogollón de puntos Acabo de marcarme un Rajoy Este arma es buena Este arma no es mala O sea Hijo de puta, un Rajoy Vivan las obviedades Vamos ¿Qué hacemos? Yo me encargo de estos dos responsables Es que no estamos tan mal aquí, eh No Bueno, a ver Lo siento Iba rojo Con calavera Como para no estar mal Por favor Arma con ayuda de tiro Es que no pido más Oye, estás cerca de... Estás cerca de la pasta, eh Ya, pero si me sigue dando balistas M1 irons Me cago en mi puta pizza, tío ¿Qué es esto? No ¿Qué cojones? Ah, tienes vulture, ¿no? Alá, y tú Alá, no, me lo ha dado No, no, yo ahora me lo llevo ¿Ah, sí? Sí Curiosamente Oye, creo que juntar... Me cago en la pizza Vale, está jodido Se puede, eh Se puede juntar, sí ¡Me matan! Vale Yo si que les voy matando No, tú avísame si tengo un corredor que me vaya a follar el culo Sí, tienes uno No te quiero hacer tapón Lo mato Vale, por eso no tengo una bala No te puedo revivir, eh O sea, tan... Hombre, si abres y matas a toda hostia Vale, buena Buena Hostia, acabo de perder todas las bebidas ¿Qué hago? ¿Mato o no mato? Sí, sigue matando A ver si te dejan un cabún en una calavera Vale, buena Esto no mata una mierda, eh Bueno, a la marcha Vamos, Buzz Tienes varios rápidos Cabún no, calavera Lo pillo Pilla, lo pilla, lo pilla Venga Buena Vale, tenía quick Vale, y llegó el momento de abrir Llegó el momento de... ¿Puedes abrir? Sí Espérate Es que no quiero mejorar hasta que no cambie de ronda Ya, ni yo ¿Qué cojones me ha dado la mierda? La electricidad me cago en mi puta madre Mierda Joder Esto es susto, eh Eh, no tengo balas, eh O sea Electricidad activa la voz No sé si te podría cubrir ¿Qué llevas de mierda, Dharma? Puta mierda Lo que llevo Bueno, a ver, llevo Eh, poquero Eh, antes de morir compra balas Buah ¿Puedes? No Pues no No, no, no hay palma Ya, es que... Vale Estoy pasando bastante... Bastante pocho, eh Joder que sí Bastante pocho Porque voy detrás tuyo Se me están dando la vuelta todos La lechuga está pocha, eh Te lo digo La lechuga está muy pocha Bueno, calabuz O sea Si no haces muy entor lógicos Me van a acabar reencerrando, eh Adiós Casi me encierran Si sigues dando vueltas, tío Por fuera Pillarás algo Uni Bueno Uni Lo necesitaba Joderita ¿O qué? No, este tapón no me gusta, tío Susto, eh Yo voy matando, Guz Yo lo intento Vale Vale, estoy contigo, estoy contigo Me meto otra vez, eh Me meto droga Susto Yo no me meto droga Yo me lo meto todo ¡Oh, Dios! Sí Y es el drogadicto monumental Quedan pocos Calabuz Vale El del ping-pong Es que no sé si es el mismo Que el ping-pong toma la casitos No, no es el mismo Vale, pues es el primo El del ping-pong Es el primo de un colega de Gentric ¿Qué haces mejorándote eso? La escorpión llevará ayuda de ti, ¿no? Es buenísima, hazme caso La escorpión no creo Bueno Hay que juntar ya, eh ¿Por qué no me ha cambiado el arma? Porque te ha pillado dentro del pack-a-punch Ya, pero tenía otra en la mano Esto mata de un tiro, eh Me cago en mi pizza Vale, buena Me gusta Lo mejor de la historia he hecho, eh A ver, yo llevo la M19-27 esta La Thompson mejorada No van nada mal Pero no llevo bebidas Te ha dado otra bebida, eh Eh, viuda Oh, qué bien Yo estoy bien, o sea Yo ahora mismo soy un señor Soy un truán O sea Eh, cocha, me cuesta matar la vida No, no Yo mato de un tiro ¿Y qué arma llevas? Y tengo 12 balas La pipa está mejorada Te la has jugado, en serio Con una maldita vida Hombre, esta pipa sin mejorar Era buena Bueno Es una pasada esto La polla Hostia, pero que te estás volando a Every fucking mundo Soy un señor Soy un truán Me te quita uno rápido, me encanta Oye, estoy muy tranquilito aquí Buah, máquina de muerte ¿La quieres? ¿La aguantala? No, la aguantamos para la siguiente ¿Máquina? Eh, sí, ahora cuando empieces Creo que ha pasado como pasó antes Que no te oía durante unos segundos Hola, Buzz Eh, ¿qué pasa? Bueno Escúchame, pillo la máquina Y nos metemos a algún lado Donde quieras ¿Para qué? Coño, para matar yo a todos Eh, perros, perros Joder, vaya mierda Eh, tengo la MSMC Pero es que no tiene casi balas Hostia, es la máquina de muerte de mierda, eh Ah, es verdad O sea, es que no matan a los perros rápido, tío Es una ruina, eh Yo entre rondas ni lo cogía Fíjate lo que te digo A ver, supongo que si pillas Un buen respawn Yo creo que sí que te los vuelas Pero Y bebida cuando dan O sea, necesito ya algo, tío Ah, no lo sé Vaya boca que me han hecho Perdió todas las malditas bebidas, tío O sea, qué triste me acabo de poner Quítate de la mierda esa Vale, quitada Ya, espérate Vale, mejorada Casi me quedó Sí, 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 sí 28.000 ¿Cuánto era el final, Buzz? Cuánta mil, ¿no? Mira, susto, eh Preparadlo Como sea eso, págalo 50.000, chaval Me cago en mi picha Venga, escámbale el arma, por favor 3, 2, 1 Y a cambiar, ya Esto tendrá ayuda de tiro Oye, que no me ha cambiado el arma Vale, MSM Si me dejas juntar en el medio Que tú tenías el truco Vale Sí, sí, tanto Hostia, qué ruido hace tu ñordo arma Y la tuya, si es la misma ¿La MSMC? Sí Pues lleva ayuda de tiro, ¿eh? Si llevas Daikiri Me encantaría ¡Eh! Que tengo un cuispo Cuidado Hostia Que la gato Hola, me he caído donde ti, creo Sí, ya me he dado cuenta, ya No ha habido previa visión ¡Ojo! Ahí voy ¡Eh! En la espalda ¡Oh! Munición Bueno, ni me estoy a pillar Vale, vale Esto es un obús, es mi arma Eh, hay un muñoz Lo voy a dejar de momento Por si tenemos que tranquilizarlo ¡Oh! ¡Oye! Hijo, hijos de puta He dado Me ha fumado Yo estoy metiendo balas ahí donde estás, ¿eh? Me acabo de hinchar Hasta en zombies me fuman balas a mí Cabo 35.000 El server Que te timan Hombre, aquí tengo más excusa, ¿eh? A la Tío, me quedo con una MSMC Aquí tengo más excusa que hay ping Susto, ¿eh? Susto, buf Oye, escúchame Estamos jugando muy bien, ¿eh? No quiero agafarlo, pero La Scorpion La MacTab, no sé qué Tiene ayuda de tiro Yo estoy... Vale, vas a apagar tú, ¿eh? O sea, que mejoro Vas a apagar tú Vale Yo soy el hombre que está arriba Matando Ya está ¡Hostia, qué mierda! Maquina de muerte, buf Me meto aquí dentro, ¿eh? Buah Estás pila ¿El calavera? No, no la pilles No la pilles de momento Que te los estoy quitando ¿Duro que sobrevives? Sí Me está diciendo un montón de puntos O sea, si quieres No mato O sea, intento Solo mato si veo que me pillan Me dándoles vueltas Sí, sí, por eso Dispara, dispara Yo tengo que matar los míos Primero, obviamente La calavera la voy a pillar Pilla la calavera Vale, pues revienta Vale Yo no mato Eh, ya está, ¿eh? Nos lo pasamos 40.000 Bueno, no vamos a llegar En esta 50.000 Ya, ya, pero a ver Malo sería, ¿no? Malo sería, Galú Vamos bastante guay Malo seríamos Comparación de cómo fuimos Hostia, la otra vez Estábamos más perdidos Que un pulpo en un garaje Te estoy tirando piñasa arriba Vale Con la grata idea De volarme a todo el mundo Alala, que se disipan Sí, son de las que se dividen Hola Vale 42.500 Molen todos Venga, pillamos caputo Buena voz Hostia, increíble, tío Y 43.000 Creo que puede ser la última ronda Bueno, si no lo hacemos Eh, tiene ¿Cómo vas de balas? Bien Voy muy bien O sea, pero hay algún arma que te falte Un poco algo ¡Adiós! Vale Escúchame Tú me dijiste que el chungo No ha llegado a afectar Pues no sé En mí este no Pues mira Eh, he comprado balas ¿Se te han rellenado O solo me las dan a mí? Eh, solo a ti Vale Escúchame Pues Que A mí no me funcionaba, eh Vale Susto la MPL No mata nada Vale Te he quitado todos los que tenías detrás Todos, además Los que tenías, he dicho No, no, no No, tío, no Joder Es que arriba No sé si te pueden llegar a hacer tapón abajo Es una puta mierda Buzz ¿Qué bebidas llevas? Eh, las suficientes ¿Llevas titán o algo de eso? Sí Y quick Pues deberías de... Lo malo es que viuda se me acaba de terminar Vale Pues mata, mata Mata a muerte ¿Seguro? Sí, sí, sí Mira, máquina de muerte ¿Dónde? Sí, hombre Voy a... Píllala, píllala Y ve disparando de espaldas Escúchame Que no renta Que la Buzz Que renta Que lo mata rápido Si la gracias... Que me pueden matar Que no te matan, tío Hazme caso por una vez en tu vida Saca un Kaboom, coño Ya, pero sácalo con la máquina de muerte Calavera, calavera, calavera ¿Me podrías cubrir? Pues un poco Hostia, has matado a todos Vale Vale Vale, puedes, puedes llegar, eh Tienes 41.000 Y ahí no tienes bebidas Madre mía No, pero tampoco llevaba ¿Estabas sin titán antes? Sí Ah, vale, vale O sea, que puedes sobrevivir Yo llevo sin titán toda la puta partida, tío Bueno, yo estoy acojonado con la Buzz ¿Qué armas? O sea, ¿qué bebidas llevas? Dime El Quick, titán, vulture, viuda Y esto, lo del Huishu Joder, qué maravilla, ¿no? Qué bien te sientes Y te encuentras No he tenido mucha suerte, eh O sea, he tenido suerte y no A la vez A mí no me ha dado de momento ninguna decente Lo único titán Y el Quick para salvarte Pero lo que es para mí Solo me sirve titán Bueno, y viuda, vale Vale, lo acepto Vale, yo voy disparando aquí, ya va Ojo de puta 5.000 pavos O sea, las balas Para que si tienes un arma así y tal Te gastes lo que generas I'm fucking flipping, eh Que la Scorpion no mata a un cagarro Vale, dispara arriba, Buzz 44.000 ¿Qué han dejado? Viudas No, algo he escuchado Guau, guau, guau Al final voy a llegar yo a los puntos, eh A base de headshots Pero si sigues juntando, eh Sí Es que balas llevo un mogollón, tío Podría disparar a los tuyos Pero claro, si los vas matando Si consigues no palas Por dos Llegas, eh 26.000, venga Yo meto a estos Métale el ciguelo a quien quieras Vale 48.000 Disparo los tuyos un momento 29.000 Joder, con los pesados Wow Llegas, llegas 50.000 Buah Vale, pasamos la ronda, ¿no? Sí Sí, sí, tranquilamente Vale, buena Tú, tú, guay, eh ¿Dónde está? Muy buena Ronda 20, aquí, aquí Joder, macho Qué sufrimiento, colega Ahora dice Sobrevive 5 rondas A la X de Fercho A Chanta Hater ¡Vamos! Sobrevive 5 rondas Y se saca el rabo Te lo digo No, escúchame Te acordás que dijimos X de Fer Tienes que hacer un mapa de estos Que sea todo aleatorio Bebidas aleatorias Armas aleatorias Sacada de rabo O sea, queremos más de este estilo Oye, imagínate Pagas y te dice Sobrevive 5 minutos Está en gameplay Y a full Me encantaría Me encantaría Bueno, chicos Como siempre, la verdad Esperamos que os haya gustado Dentro de dos días Tendremos nuevo vídeo Que además creo Si no me equivoco Galabuz Es Monopoly Monopoly Extremo Ala, nos vemos amigos Ale, hasta luego Adiós Apúch Apúch